¡Viene! Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentí como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa Pero yo le digo que... ¡Viene! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y al pensárselo pensar Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con aguardiente y tequila ¡Échale, échale, échale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, yo! ¡Yo, yo, 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 Mario! ¡Ah, me guay! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ahí! ¡Oye, Lola! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Vale, dale! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Me he visto escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer ¡Eh, eh, eh! Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la linda Pero yo le digo que... ¡Diulo! Bonita, bonita Aunque a veces duela tanto Y a pesar de lo que sale Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gesto ¡Qué bonita está la muerte! ¡Voy a la muerte! Vamos a cambiar la letra de esa canción esta noche En vez de lo que ya sabemos que dice al final Vamos a brindar con una águila bien fría Así va a decir el coro esta noche ¡Arriba las manos los que tenga su águila! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Así que... Con una águila bien fría Que le vamos a poner la letra esta noche así ¡Viene! ¡Ay, qué bonita es esta noche! ¡Arriba, arriba! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de lo que sale Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita es esta noche! ¡Bonita! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gesto ¡Qué bonita está la muerte! ¡Con una águila bien fría! ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias Que Dios los bendiga ¡Los queremos mucho! ¡Gracias Olímpica Estéreo! ¡Jorge Salero! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡A ver que se siente arriba! ¡Y Sergio Luis Rodríguez! ¡Rey, rey, rey, rey! ¡A ver, pide lo mundial del vallenato y el rey!